En horas de esta mañana, personal de la sección de investigación policial de Carabineros detuvo un hombre que fue denunciado por su actual pareja de haber efectuado tocaciones a su hija cuando llegó de madrugada en estado de ebriedad. La hijastra, en el momento de lo ocurrido, se encontraba durmiendo. A la hora que toma conocimiento la madre, hace la denuncia correspondiente, Carabineros comienza a hacer las indagaciones en conjunto con el personal de la CIP, las que se concretan alrededor de las 11.40 de la mañana, ya con la detención de la persona sindicada, una persona de 34 años, que está sindicada, no es cierto, por la madre y por la víctima, en este caso la menor de 15 años. Según informó el Teniente Muñoz, el hombre fue sindicado por su actual pareja de efectuado las tocaciones impropias luego de que la misma hijastra denunciara los hechos a su madre biológica. El hombre fue detenido en un local de zona franca y puesto a disposición del Ministerio Público.